¿Qué recuerdos tiene cuando vos estabas en plenitud jugando? La Copa del Café, ella se abre el torneo femenino y ella participa. Sí, ella participó en la primera Copa en el año 84 y llegó a la final, perdió con su compatriota Andrea Jolicova, que era una gran tenista juvenil, que al final no surgió Jolicova y Nobosna sí surgió a nivel profesional. Nobosna, una jugadora espigada, alta, fuerte, muy buen saque, muy buena volea. De sus 17 torneos que ganó, muchos fueron en dobles, los ganó con Hanna Manicova, algunos de ellos. Ella ganó Wimbledon en el 98, es el único Grand Slam sencillo que tuvo. Hace 20 años. Hace 20 años y fue finalista en el 93, estando 4-1 arriba en el tercer set contra Steffi Graf. Perdió el partido y me acuerdo la escena de ella llorando con la reina de Inglaterra presente, casi llorándole en el hombro. Terminó perdiendo en el 93 y luego tuvo la oportunidad cinco años después en el 98 de ganar Wimbledon. Así que una tenista destacada y otra más de las famosas que pasaron por la Copa del Café. Correcto, ella, digamos, por decirlo de alguna manera, obviamente el tema del tenista europeo, ella lo traía, o sea, el estilo, digamos, que después lo trasladó a la unidad profesional y para que llegara tan lejos, la hizo triunfar de alguna forma. El estilo y la disciplina, es que esos europeos, y no son ni siquiera países tan grandes, uno ve países como Serbia, un país relativamente pequeño que saca muy buenos jugadores, tienen una mentalidad, disciplina, un sacrificio y escogen, es un estilo de vida, ¿verdad? De jugar tenis, de viajar y eventualmente de vivir del tenis. El latinoamericano, para no solo jugar el tico, tiene muchas distracciones y se desvía fácilmente, ¿verdad? Entonces estos europeos que han pasado por la Copa, han ganado la Copa del Café y luego logran hacer vida exitosa en el tenis profesional. ¿Recordás alguna anécdota de cuando ella vino acá en el 84? Ella me parece que cumplió años aquí en el 84, ella nació en el 67, es un año mayor que yo, cumplió años en esas fechas de la Copa del Café y el comité organizador del 84 le cantó y ella estaba muy conmovida y agradecida por haber celebrado su cumpleaños aquí en la Copa. Correcto. Ella de alguna forma se mantuvo en contacto con la organización, digamos, después de la Copa del Café. Me imagino que solo vino una edición y ya obviamente... Si vino solamente esa edición y después se desligó, no, la verdad que no, en aquella época se hospedaban en casas particulares y muchas de las anécdotas bonitas es la relación que establecieron los jugadores con las familias que los hospedaron. Ella en particular se desligó, pero hay otros que sí se han mantenido en contacto. El primer campeón de la Copa del Café, Ismael El Shafey, actual director de la Federación Internacional del Tenis, un egipcio, se mantiene en contacto con Doña Nora Schofield, que es una de las fundadoras de la Copa del Café y hasta la fecha se mandan fotos todas las navidades de las familiares. Me ha tocado toparme al señor Ismael y me pregunta por Doña Nora, que tiene unos más de 90 años. Es que hay un vínculo bonito de familias y de la Copa del Café con muchos jugadores. ¡Gracias!